Mujer 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 Que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangres por la unión de la familia Que nunca pides nada a cambio y siempre das Mujer Mujer Que ante lo injusto te revelas como fiera Mas si te toca como amor devuelves flor Flor delicada que enamora el corazón Mujer, la niña, madre, compañera, amante, amiga Eres sin duda la armonía, la alegría Lo más hermoso, el infinito Tú eres el amor Mujer, tu solo nombre Es una canción Mujer, fuerza y corazón Queridos amigos, ¿cómo están? La fortaleza femenina es una cualidad conocida en nosotras A nosotros, a las mujeres, el dolor nos hiere, pero no nos tira Y tenemos la capacidad de levantarnos del sufrimiento con mucha energía Pero, ¿les pasará igual a los hombres? ¿Quién sabe, verdad? Vamos a ver el caso que nos escribe Ángeles Ángeles No hay que preocuparse Todas las mujeres embarazadas se lo hacen Mis hermanas, mis primas De veras, no estés nerviosa Ya, tú eres el nervioso, no paras de hablar y no me escuchas Bueno, no vamos a pelear aquí, ¿verdad? Mira, no estoy discutiendo Lo que quiero decirte es que me parece muy raro que el doctor me haya mandado a hacer esto con tanta urgencia Así son los doctores Ay, sí, pero también dijo que el bebé está muy pequeño para su tiempo de gestación Sí, ¿qué será? ¿Ya está listo el ultrasonido, señorita? Ya vamos a ver al bebé ¿Lista, señora? Sí ¿Ese es? Sí, está de espaldas Señorita ¿Es hombre? Yo lo único que le pido a Dios es que esté sanito, que esté sano, señor Sí, es varoncito ¡Qué bueno! Es hombre, es hombre, eso merece celebrarse Voy a avisarles a mis papás y a mis cuates No me tardo Es hombre, es hombre, es hombre, es hombre Gustavo, espérate Listo, señora, ya terminamos Ay, nenita, por favor, mi amor ¿Qué estás haciendo, Gustavo? Estoy acomodando la cuna de mi hijo Ay, tan pronto no seas ridículo ¿Qué? No te enojes Con el embarazo te estás poniendo muy gruñona Ay, es que estoy preocupada, nada más Pues no sé de qué, porque todo está bien Mañana el médico te lo va a decir en cuanto vea esos tres sonidos Gustavo, mírame ¿Qué quieres? Parece que no me oyes ¿Qué no sabes? No me he sentido bien Son achaques normales Ay, entonces no me vas a oír No, porque todo está bien Y voy a llevar al parque a la nena mientras tú comas tus nervios Mi nervioso eres tú, Gustavo Pero yo no me voy a llevar, porque la niña y tú te vas a calmar Pero, Gustavo, espérate Ay, Gustavo Angie Te traje leche, nena No quiero ¿Por qué llores? Estoy asustada Pero no tienes por qué Cálmate A mí también me asustas con eso Debemos estar contentos por el bebé ¿Y si naciera mal? No será así ¿Pero y si lo fuera? Estamos juntos En las buenas y en las malas me tienes a mí Pero todo va a salir bien, ya verás Pero desahógate Si quieres llorar, llora Llora conmigo Bueno Tenemos que hacer cesárea hoy mismo ¿Hoy? Doctor, ¿qué pasa? Apenas tengo siete meses de embarazo No te inquietes, Angie El doctor sabe lo que hace Todo está bien No lo sabremos hasta ver el bebé Es urgente Es urgente la cesárea El producto Tiene muy pocos movimientos Es mucho más fácil Afuera Restablecer el ritmo cardíaco Que adentro ¿Ordeno el quirófano? Sí, doctor Lo que usted diga Bueno No tardo, ¿eh? Ya quieren hacer mi hijo, ¿no? Le urge a mi hijo venir al mundo Y ni siquiera le hemos escogido un hombre A mí me gustaría que se llamara Gustavo como yo Mi amor, voy al baño ¿No quieres hacerlo? No ¿Me verás? No, nada Te sientes mejor ¿Te sientes mejor? Mira ¿Y qué crees? Traje unos puros para las visitas Mmm, son muy buenos y son caros Pero para celebrar el nacimiento de mi hijo vale la pena el gasto ¿Cómo está el bebé? Bien Bien ¿Qué te dijo el doctor? Nada Dice que es algo de los músculos del bebé que no crecieron Pero, ¿ya qué serán? Yo me lo voy a llevar a hacer ejercicio conmigo cuando esté grande ¿Mmm? Los músculos, como no entiendo No, no trates de entender a los médicos con sus palabras raras Oye Te manda muchos besos la nena La dejé con tu mamá Ahí se va a dormir con ella ¿Y qué crees? Quería darle la mamila al gato de tu mamá Ella te va a ayudar mucho con el nene Ay, ya, Gustavo, cállate un momentito, ¿no? Por favor ¿Te duele algo? ¿Te sientes mal? Ay, no Dime, ¿qué tiene mi bebé? Nada Lo están cuidando Lo tienen en una cunita cerrada de plástico Y las enfermeras lo consienten mucho ¿La incubadora? Sí Sí Bueno Me voy a cenar y al rato vengo a ver Pero, Gustavo Te veo Pero, mi bebé Ay, Dios mío Que mi bebito esté bien, por favor Señora Ya la veo mucho mejor Quiero ver a mi hijo, doctor Nadie me ha dicho cómo está Ayer hablé con su esposo ¿Qué? ¿Él no le dijo? No Bueno Tal vez no quiso preocuparla Pero usted más que nadie tiene que saber ¿Qué? ¿Qué? Su hijo tiene una distrofia muscular degenerativa Esto es muy grave ¿Me comprende? No explíqueme, doctor Los músculos que tiene están muy débiles por la carencia de una enzima Van a ir degenerándose poco a poco hasta perder por completo la fuerza No va a poder caminar Peor aún, señora Recuerde que el corazón también es un músculo ¿Morirá? ¿Y cuándo, doctor? En unos meses No muchos, desgraciadamente Quiero verlo Está bien Voy a traerle una silla de ruedas para llevarla al primero Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi amor, ya Mira, tu hermanito es un angelito del cielo Que Dios nos prestó Mira, mi amor Por eso hay que cuidarlo mucho, mi amor Porque muy pronto se verá así Ay, chiquita ¿Otra vez estás llorando, mujer? Eso le afecta a los niños ¿No ves cómo está la niña? Tu crisis postparto es lógica ¡Pero mídete! Nos tienes a todos bien alterados Es que no te das cuenta, Gustavo Tú eres la que no quieres ayudar La fiesta del bautizo es el sábado Y ni siquiera te vas a comer ir a llamarle a los invitados ¿Eh? ¿Qué te pasa? Gustavo Deja de llorar, por Dios ¡Es que el bebé está enfermo! Se curará, pero no con lágrimas ¿Qué ganas con sufrir? No tenemos para andar gastando en fiestas El bebé está enfermo Necesita medicina ¿Qué logras con sufrir? Piénselo mejor Sé positiva El bebé sanará Ya lo verás Va a crecer Los médicos mienten, ¿no? ¿Eso crees o qué? ¿Sabes qué? Discutir contigo Es inútil Los médicos son humanos Quieren el dinero de las consultas Yo veo muy bien a mi hijo Y quiero celebrar su bautizo en grande Y porque lo quiero hacer No me lo voy a quitar el gusto, ¿verdad? Tú tienes miedo ¿Miedo? ¿Por qué? Miedo Miedo de saber que morirá Estás loca Cuando se te pase la neura Regresaré Voy a llevar a la nena a tomar un helado Y a ver si se te quita mientras Chiquito 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 Ya, ya, ya Bebito, ya Mi amor, ya Ahorita llega papá Mi amor, ya Mujer Ya llévalo a su cuna Lo tienes muy consentido Por eso llora Ay, está mal Respira muy raro Dale su medicina Y acuéstalo Ya déjate de tonterías ¿Sabes qué? Mejor pregúntame por la niña Porque de ella ya ni te ocupas La dejé con tu mamá Porque llegaron sus primos Y se quiso quedar a dormir con ellos Si vieras qué feliz estaba La medicina del niño ya se acabó No me grites No la compré Porque ya no tengo dinero Además Es muy cara Y no le sirve Por Dios, Gustavo Dale otra cosa No te pongas estérica A la niña le pedabas Un té de anís Para los cólicos Mira Ve a tu hijo No puede respirar Está morado Su corazón no está parándose Se va a morir ¿Me entiendes? Tenemos que llevarlo al hospital Pero ya ¡No! Yo no lo voy a llevar Siempre estás exagerando Llévalo tú Que te gozas de hacer vitote con todo Evádelo Pero nuestro hijo morirá Voy al hospital Haz lo que quieras ¡Nos vemos! Gustavo, ¿estás en el baño? Dejé al bebé en el hospital. Necesitamos pagar ya el depósito de la hospitalización. ¡Ay, no! ¡Se llevó todo el dinero! ¿Cómo voy a pagar el hospital, Dios mío? ¡Cobarde, cobalde, cobalde! ¡Ay, no! ¡Hija! ¡Ay, mamá! ¡Qué bueno que llegaste ya! ¿Te puedes quedar con el bebé en lo que yo me voy a trabajar? ¡Claro, mi amor! ¡Ay, mamá, gracias! Este dinero te lo prestan tus hermanos. Es poco, pero pues por mientras te puede ayudar. ¡Ay, mamá, se los voy a pagar bien pronto! Vas a ver, ahí en mi nuevo trabajo me valoran mucho. Me dijo el supervisor que me van a aumentar el sueldo, mamá. ¡Ay, hija, pero no duermes entre trabajo, horas extra y hospital! Te me estás descuidando mucho, ¿eh? No entiendo cómo el cobarde de Gustavo te dejó así, ¿verdad? ¡No lo entiendo! Se asustó, mamá. Pero yo puedo sola. Claro, con la ayuda de mi familia. Pero el que Gustavo se haya ido así, huyendo, eso a mí no me va a vencer, mamá. Claro, mi amor. Mira, ahí viene el doctor, hija. Señora, qué bueno que no se ha ido. Sí, dígame, doctor. El niño sufrió un paro respiratorio. Ha muerto. Hola, mamá. Mi amor. Regreso con Dios, mamá. En paz descanses, bebé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San María, la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracias, señores, contigo. Y las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. que el niño ya se murió. Gustavo, ¿estás ahí? ¡Gustavo! Es que pensé que no me habías escuchado. El niño se murió. Gustavo. ¿Bueno? Maldito, no puede ser, no puede ser. ¡Qué cobarde! Hija, toma. Este dinero te servirá para pagar el funeral y el entierro del niño. ¿Y a quién me lo prestó, mamá? Es un donativo de todos, hija. No le habrás llamado a Gustavo, ¿verdad, mamá, para pedirle? Te voy a decir la verdad. Sí le hablé para avisarle de la muerte del niño, pero me colgó sin decirme nada. ¿Nada? Bueno, dijo que no le importaba. Y colgó. Este dinero lo dan todos los que están aquí como una muestra de apoyo para ti. Recibelo, hija. Toma, mi amor. Gracias, mamá. Por lo menos yo sí te puedo llorar, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Déjame cargarlo, amigo Es mi hijo ¿Qué quieres de aquí? Ángeles Por lo menos permíteme cargar el ataúd de mi hijo Tus brazos son muy débiles No puedes ¡Vete! Por favor, perdóname Fui un cobarde Me siento muy culpable por dejarte así Perdóname, Ángeles No vengo a perdonar a nadie Vengo a enterrar a mi hijo Respeta eso, por lo menos Vamos La fusta está por allá Ángeles ha tenido el coraje Con su hija Ha pagado todas sus deudas Y poco a poco Ha formado un patrimonio A base de su trabajo El dolor La hizo crecer El caso de Elena es insólito Vamos a verlo Sí Sí